Con el fin de evitar contagios del COVID-19 y preservar con respeto los derechos humanos, la salud y la vida de los reclusos y personal en los centros penitenciarios de Quintana Roo, el gobierno estatal y la Secretaría de Seguridad Pública implementaron mecanismos de prevención y protección desde el pasado 24 de febrero, informó la Subsecretaría de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. A partir del 1 de marzo, el personal del sistema penitenciario inició un arduo trabajo de sensibilización y concertación entre reclusos y visitas sobre los riesgos para la salud que implica el virus y la premiante necesidad de proteger la vida de los internos. Una vez implementados los protocolos, a partir del 15 de marzo, se redujeron las visitas de familiares al 50%, permitiéndoles el acceso solo dos de los cuatro días a la semana autorizados. También fue restringida la entrada a menores de edad y adultos mayores. Para reforzar estas medidas, el sistema penitenciario de Quintana Roo dispuso filtros sanitarios en cada reclusorio de la entidad, donde constantemente se sanitizan las diferentes áreas y se siguen los protocolos de sana distancia, portación de cubrebocas, lavado de manos y uso del gel antibacterial. Para el gobierno y las autoridades de salud y penitenciarías de Quintana Roo, la vida de los internos y sus familiares es el bien jurídico preponderante en estos momentos de la pandemia, asentó la Subsecretaría. Con ese fin, la Secretaría de Finanzas y Planeación dota diariamente a las cárceles públicas de cubrebocas que son fabricados por los mismos internos con los estándares de la norma 060, material de curación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Asimismo, distribuye jabón y mantiene los servicios de fumigación en todos los espacios interiores y abiertos de los penales. En cuanto al abasto de productos y alimentos a los internos por parte de proveedores y familiares, se estableció el ingreso de insumos los días lunes, miércoles y viernes, sin ningún tipo de contacto físico y siguiendo el protocolo declarado y desinfección previa. Aunado a lo anterior, a partir del 20 de marzo, el gobierno estatal contrató una nueva empresa más profesional especializada y con capacidad financiera y humana para garantizar adecuadamente los servicios de suministro, elaboración y distribución de alimentos. El Plan de Actividades para las Personas Privadas de su Libertad continúa con normalidad y diversas actividades deportivas, culturales, recreativas, laborales y de estudio, por lo que se mantienen ocupadas la mayor parte del tiempo. Hasta el momento, no existe un solo caso sospechoso de contagio por COVID-19 entre las 3.031 personas privadas de su libertad que conforman el 100% de la población penitenciaria en Quintana Roo, incluyendo los grupos vulnerables identificados por las Secretarías de Salud de Satal y Federal.